Torrox pertenece al sistema Viñuela-Azarquía y Asaragua nos da diariamente agua con el 20% de recorte y hemos podido salvar el verano de forma normalizada, con mucho esfuerzo por parte de este ayuntamiento. Pero precisamente por un verano histórico, por esta ola de calor en España, prevemos que en este puente del 15 de agosto, que coincide con la feira del noche, vamos a tener más gente que nunca, que nunca en nuestro municipio. Y justo ahora es cuando estamos teniendo más problemas para recibir el agua de Asaragua de forma diaria. Así que tengo que anunciaros que vamos a hacer unos ajustes complementarios que van a consistir en la proyección de regar con agua potable los jardines privados, el llenado de piscinas, lavar los coches fuera de los establecimientos autorizados por una cuestión de previsión. Vamos a cuatriplicar, quintuplicar los habitantes de aquí al 15 de agosto y es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para garantizar el suministro de agua potable a los vecinos. Como siempre os digo, mucha responsabilidad en el uso, en el uso del agua que hagamos en nuestras casas y comprensión en momentos de dificultad. Gracias.